La primera película, si no estoy mal, fue Panuncio Santo, si no estoy mal, con mi dato por ahí. Pero de todas, de todas las que tiene el Pideacarrillo, ¿cuál es la que más le llena el ojo, como decimos acá en Terracaliente? Fanny Rosas, habla de la inmigración, habla de las mujeres. La otra sería El Salvador, pues habla del movimiento de los 80 de El Salvador. Hay otra que se llama Bajo Fuego, que es sobre la guerra, también la revolución en Nicaragua, me gusta muchísimo. Hay una también que fue mi primer película americana que se llama La Frontera. Es una película que fue una de las primeras películas que se hizo sobre la inmigración. Trabajar con Jack Nicholson fue un honor, fue una maravilla. Es un tipo que te estás riendo todo el tiempo con él, estás aprendiendo muchas cosas con él. Y, pues, mi familia es otra película que me gusta mucho también. Y, como te digo, de alguna manera casi todas las películas que he hecho han tenido que ver con la inmigración. Estoy muy orgullosa de eso, ¿sabes? De haber podido participar en ese tipo de películas donde se habla de la clase trabajadora. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.